Buenas tardes, amigos y bienvenidos a Mother Ops Me vine a jugar este porque porque gracias por que necesito instalar TUC Mobile porque además de que no se veía estaba haciendo más lento porque ya no solo pesaba menos de 1GB sino que pesaba 3GB y eso me lo hacía más lento el teléfono y a veces se me trago y eso me daba problema pero me ocurre a Esther que onda y que onda Really? no hay nadie? solo yo estoy aquí hey no hay nada no hay nada no hay nada no hay nadie no hay nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No aguanto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahi estamos. A ver si le gusta igual que el Infinity Ops. Se trama igual que cuando estoy con los otros juegos. Cuando estoy grabando no se trama. Y cuando no estoy grabando hay mas enemigos. ¿Donde están todos? Vamos a tener un parado ahí. Gracias por ver el video. Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo que arco! Ah, no sé. 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 Ah, no sé.